Los personajes tienen habilidades, bueno, eso es obvio, pero hay algunas de ellas que tienen algún que otro uso oculto que, de tan ocultos que son, se camuflan como habilidades ocultas. Un claro ejemplo es el muro de Sprout, que cuando te lo tiras encima hace un pequeño saltito que aunque parezca insignificante, te puede salvar de muchas ocasiones, como ultis de Frank, Dynamite o inclusive minas de Bo, y hasta capaz de salvarte de ataques cualquiera los cuales te pueden hacer un montonazo de daño y llevarte a la muerte. Este es muy conocido, así que seré breve. Mortis y Vivi tienen barras que les cargan los básicos con una peculiaridad o potencia, los cuales, el balón de Brawba, logro los sextos, les quitan al pasarlos. Pero para esto, puedes usar tu ulti en conjunto a estas habilidades, permitiéndote jugadas increíbles. Meg y su robot son raros, por algo, esta habilidad la hace legendaria. Y una peculiaridad que tiene el robot es que hace a Meg inmune a todo tipo de efectos y daños constantes. Algunos ejemplos son los venenos, gatit de Nani y la marca de Bell y etc. Esto pasa tanto Meg al desconvertirse o el robot al convertirse, que te puede salvar de muchas ocasiones. Luego, si tienes que tirar con mayor potencia la bola en Brawba y no tienes ulti, al activar el gatit de Bo, tendrás un tiro de ulti como si nada, lo cual te puede salvar una partida. Por otro lado, con el primer gatit de Rosa, puedes eliminar aceleradores, ralentizadores, pinchos y nubes tóxicas artificiales. Esto, supongo que es obvio que te sirve para evitar que estos objetos afecten en tu partida. Frank y su primer gatit son inmunes a casi todo tipo de movimiento, y digo casi porque hay algunos de los cuales no es inmune. El ulti de genio puede parecer una de ellas, pero esto no es así, ya que si tiras el gatit cuando estás a mitad de la atracción, te dejarás de mover. Y esto te puede salvar de perder gemas en gemgrab o de romper algunos muros que son claves para la partida. Crow y su veneno tienen una habilidad oculta, que trata de que al envenenar a un enemigo, el rival regenerará con menor efectividad su vida por curaciones externas. Lo cual, por ejemplo, puede joder muchísimo un Sandy que tira su primer gatit. Luego, Stu tiene dos mecánicas ocultas con su ulti. La primera es que su auto-aim se tirará hacia donde Stu esté mirando, lo cual te sirve para ser más rápido al tirar la ulti. Y luego, está que teniendo muy buen timing, Stu puede cargar hasta dos ultis con un solo básico, si es que tiras tu ulti en el periodo justo en el que se da cada chispa de tu ataque. Lo cual está fuerte, pero es muy complicado de hacer. Las estelares de 8-bit son piolas, tanto un aumento de rango a la torreta como un aumento de velocidad de 8-bit en cierto rango. Pero como la primera no ha llevado 8-bit en sus debilidades, tiene una pequeña mejora. Este trata de que el porcentaje de daño que aumenta la torreta aumenta de 35% a 50%, lo cual es un montón. Luego, Sprut y su habilidad estelar del escudo tienen algo interesante, que es que este se activa da igual como pase sobre estos arbustos. Esto quiere decir que incluso pasando por encima de un arbusto con un trampolín, el escudo se activará. Vivi y su retroceso son algo único, pero que bien sincronizados con su super pueden ser algo increíble, ya que si da justo al empujar a un enemigo, su ulti pegará dos veces con el mismo chicle, haciendo unos 4.000 de daño aproximadamente. Nita y el gadget del stun del oso son una combinación muy fuerte, pero a veces este gadget es complicado de dar, pero la solución está en este video. Y más específicamente, en esta mecánica oculta que tiene varias variantes. La primera es tirar el gadget cuando el oso sigue siendo esta bolita rara, haciendo que el oso apenas caiga haga un insta-stun. Luego, puedes confundir al rival activando el gadget con un oso, pero el tiempo en el que el stun tarda en hacerse, meter otro oso, que guardará la activación y estuñará el enemigo que esté en su alcance. Y algo similar puedes hacer con Penny y el gadget Z, mi capitana, aprovechándote de un teleport, ya que activando un gadget justo antes de teletransportarte, puedes tirar los 5 morterazos o un área que normalmente no podrías por la falta de alcance. Y tiene una peculiaridad con sus crías, esta está en que si su ulti las libera, pero esta está en el aire, no pasará nada, directamente no saldrán crías. Y esto significa dos cosas, la primera es que no debes poner la ulti en un trampolín, y la segunda es que si eres un Gale y quieres cancelar la ulti de Eve, puedes meter un gadget con un buen timing para hacerlo. Y por último, unas mecánicas ocultas del gadget de Jackie son, si recontroyes un muro por el cual justo un chicle está pasando, lo encerrarás, sin permitir que este siga su camino. Y al hacer esto, algo parecido puedes hacer con ulti de Grom, que incluso sos capaz de cancelar totalmente. Y por último, usando el mismo método, sos capaz de cancelar, entre comillas, las minas de Bo, ya que las agrupás todas en el mismo punto, pero haciendo que las minas se conviertan en una mina letal, se destruyen este muro. Seré breve, El ultimo video la rompió, en serio, muchísimas gracias, la verdad soy un genio, los quiero una banda. En ese mismo pedí que comenten, y el video tiene más de 500 comentarios, pero les tengo un reto mayor. Nunca en un video de YouTube tuve más de 1000 comentarios. ¿Qué tal si este se convierte en el primer video en llegar a esa cifra? Queda en sus manos, como ver alguno de estos videos.